Hola que tal chicos, me complace saludarlos nuevamente y esta vez traigo una review de una T-Bots que ya muchos me han pedido y me han preguntado sobre este dispositivo. Se trata de la T-Bots T95Z Plus que se puede conseguir en la página de vanwood.com y se puede comprar por aproximadamente 62 dólares con envío gratuito a cualquier parte del mundo. Por cierto en la información del vídeo les dejo el link por si ustedes quieren echarle un vistazo. Bien pues vamos a conocer un poco más acerca de la T95Z Plus y veamos qué nos incluyen en la caja. Inicialmente nos encontramos con la T-Bots que como ya vieron al inicio el apartado físico es muy peculiar. Luego nos incluyen el control remoto que ya hemos visto en otros dispositivos anteriores y que a mí personalmente me gusta mucho porque funciona muy bien como control también del televisor. Luego tenemos el adaptador de corriente de 5 voltios y 2 amperios, luego el cable HDMI 2.0 y por último un manual del usuario muy completo y que incluso está en nuestro idioma en español. Hablemos rápidamente del apartado estético, está construido en material de plástico y el estilo de esta T-Bots es como una figura geométrica, más exactamente es como un hexágono. Por uno de sus lados tenemos el puerto para el adaptador de corriente, el puerto para el cable HDMI y el puerto AB para conectar el T-Bots a una pantalla convencional. Por otro de sus lados tenemos un puerto USB 2.0 y un slot para memoria microSD. Por otro de sus lados tenemos un segundo puerto USB 2.0, entrada para cable de red LAN y puerto para sonido óptico. Por último por la parte frontal o por el lado principal tenemos una pantalla que nos muestra la hora, un icono de conexión que nos indica si estamos conectados por ejemplo por wifi o por cable de red. También nos indica cuando tenemos conectado algún medio de almacenamiento USB. Esta T-Bots posee un procesador Amlogic S912 octa-core que corre a 2 GHz capaz de reproducir contenido en 4K. Tenemos un GPU para gráficos de 750 MHz más el Mali 820 MP3. Tenemos 16 GB de almacenamiento interno más 2 GB de memoria RAM. También posee conectividad WiFi 2.4G y 5G, conectividad LAN y Bluetooth 4.0. Por último esta T-Bots corre internamente la versión de Android 6.0. Sin duda una de las características físicas muy bonitas de la T-Bots es ese LED que ilumina de varios colores el cual podemos dejar uno solo o simplemente apagar todos los LEDs. En el control remoto tendremos un botón que se llama LED y con este intercambiamos los colores o apagamos la iluminación. Cuando encendemos la T95Z Plus nos muestran primero una animación y posteriormente entramos a la página de inicio de las aplicaciones. En el control pues tenemos las funciones principales entre ellas por ejemplo tenemos lo que son los botones de direccionamiento para desplazarnos entre las aplicaciones y los menús. Tenemos el botón de LED para controlar las luces del T-Bots. Tenemos los botones numéricos y botones para controlar el televisor. Bien pues esta es la interfaz de la T-Bots y viene ya con algunas aplicaciones preinstaladas. Por ejemplo tenemos la aplicación de la Play Store, tenemos Kodi versión 16.1, tenemos el navegador de internet, una aplicación para actualizar Kodi, tenemos la app de Netflix, tenemos Skype, un explorador de archivos y como no también la app de YouTube. En el control vamos a tener también la función del modo mouse que prácticamente nos muestran un cursor en la pantalla del televisor y con ese cursor nos podemos desplazar como si fuera un mouse con las teclas de direccionamiento del control remoto. Como podemos conectar casi cualquier periférico externo USB como un teclado o un mouse pues en este caso yo controlaré la T-Bots con este mouse que me funciona por USB. En tema de actualizaciones no se sabe si esta Android TV tendrá futuras actualizaciones pero por el momento no tiene ninguna disponible. Tenemos por aquí una aplicación de gestor de archivos para ver todos los archivos que tenemos dentro de la memoria interna. Probando la aplicación de Netflix funciona sin ningún problema, el contenido se reproduce a la resolución normal que sería HD, allí podemos entonces ver nuestras series, favoritas, películas, etcétera. Incluso con la nueva actualización de Netflix podemos descargar las películas para verlas después sin necesidad de conexión a internet. Obviamente como tenemos Android corriendo dentro de la T-Bots pues podemos ingresar a la Play Store y descargarnos cualquier juego o aplicación que encontremos allí. Incluso si ustedes tienen algunas aplicaciones favoritas que no están allí en la Play Store pues pueden descargar el APK de servidores externos para luego instalarlos. Tenemos la aplicación de YouTube que ya viene optimizada para las Android TV Bots de tal manera que sea más fácil buscar un vídeo y desplazarnos entre las distintas opciones. El contenido de YouTube en esta aplicación lo podemos reproducir máximo en Full HD, es decir a 1080. Cabe aclarar que esta T-Bots posee también la posibilidad de reproducir tranquilamente contenido en Ultra HD o 4K. Por ejemplo una película en 4K la podemos reproducir sin ningún problema, pero pues tendríamos que descargar primero lo que sería la película o ingresar a alguna página o alguna aplicación que nos permitan ver películas con resolución 4K. Tenemos también acceso a una de las plataformas más conocidas para reproducir contenido multimedia. En este caso se trata de la aplicación de Kodi que cuenta con cientos y cientos de addons o complementos que nos permiten ver televisión gratuita por IPTV e incluso series y películas de estreno. La app de Kodi viene con algunos addons o complementos ya preinstalados con películas en inglés. Sin embargo si googleamos por ahí un poco en internet podemos descargar los addons o listas de películas y canales de televisión para reproducirlos en nuestro idioma y en el tema por ejemplo de canales de televisión podemos buscar en internet una lista de canales de televisión de nuestro país para que así pues también podamos sacarle mayor provecho a esta Android T-Bots viendo canales de televisión de manera gratuita. Como contamos con un navegador de internet pues podemos ingresar a cualquier página de internet ingresando el nombre de la página con el teclado que vemos en pantalla. Recuerden que debajo de este vídeo les dejo el link de la página de Banggood para que puedan ver las características técnicas de este dispositivo. También los invito a que visiten mi página de internet que es www.tecnoandroid.net donde encontrarán tutoriales para la T-Bots, aplicaciones, etc. y todo lo que hemos visto en algunos vídeos de mi canal. Algo que olvidé de mencionar es que en la parte inferior de la pantalla tenemos los botones virtuales, por ejemplo tenemos un botón para ver las aplicaciones que están abiertas, el botón de Home, los botones de aumentar y disminuir volumen y un botón para realizar una captura de pantalla. También en la parte superior de la pantalla tenemos la barra de notificaciones. Ahora vamos a echar brevemente un vistazo a los ajustes de la T-Bots. Lo primero serían los ajustes del Wi-Fi donde nos conectamos a la red inalámbrica de nuestra casa. También tenemos los ajustes de pantalla donde podemos cambiar el tamaño de la pantalla, la resolución, ponerle un protector de pantalla, activar por ejemplo el modo HDR para que nos dé colores más vivos o más brillantes. Tenemos la configuración de idioma, fecha, hora, teclado y accesibilidad, el modo de conexión Bluetooth o control remoto para conectar un mando o nuestro móvil y por último también los ajustes de seguridad y cuentas. Hasta ahí serían las configuraciones más básicas de la T-Bots. Si vamos en más ajustes pues nos muestran los ajustes avanzados de Android. Estos ajustes son prácticamente igual que si fuera un equipo móvil. Nuevamente tenemos la conectividad Wi-Fi, la posibilidad de configurar la conectividad Bluetooth, configuraciones de pantalla, protector de pantalla, tamaño de las letras, etc. Luego pues en el apartado de almacenamiento nos muestra la capacidad total de memoria interna que tiene este T-Bots que sería de 16 GB y la capacidad que llevamos ocupando hasta este momento. Luego también nos muestran la memoria RAM que es de 2 GB recuerden y también nos muestran la cantidad de lo que estamos ocupando. Ya de resto serían las configuraciones también iguales que tenemos en el móvil así que no me voy a poner a detallar cada una porque pues la mayoría ya lo conocerán. Por último vemos la versión de Android y la posibilidad de actualizar la T-Bots aunque en el momento como les comentaba anteriormente no hay actualizaciones disponibles para esta Android T-Bots T95Z Plus. Muy bien hasta aquí ya hemos visto parte de la T95Z Plus pero vamos con el TEDx que más me gusta a mí y es la prueba para juegos. Vamos a ver qué tal se comporta la T95Z Plus en tema de rendimiento. Vamos a ejecutar algunos títulos que requieran de un dispositivo con buen rendimiento y buenas características para ejecutar estos juegos con grandes gráficos. Vamos a iniciar probando el juego de Grand Theft Auto San Andreas. Para esto ya he conectado previamente el mando de juegos Bluetooth. Las primeras impresiones que he percibido de la T95Z Plus con este juego es que al principio al inicio del juego se presentaban algunos lags muy leves casi ni se notaban pero a medida de que el juego se estaba ejecutando desaparecieron los lags y ya no había ninguna clase de molestia. Es decir que para este juego en específico funciona muy bien la T-Bots. Algo muy recomendable es que si ustedes la quieren para jugar sus juegos favoritos de Android se compren un mando Bluetooth que le servirá tanto para el celular como para el Android TV. Estos mandos Bluetooth tienen un costo aproximado inicialmente es de 10 dólares se pueden conseguir. Vamos a probar el siguiente título que se llama Asphalt Stream. Es un juego nuevo de carreras de la compañía de Game Love el cual requiere que el dispositivo en el que se está ejecutando tenga muy buenas especificaciones técnicas y sobre todo en los gráficos ya que este juego presenta efectos especiales y gráficos que requieren que el GPU sea de buen rendimiento para que nosotros lo podamos visualizar de manera fluida. Pues bien Asphalt Stream corre sin ningún contratiempo en la T-Bots T95Z Plus. Ahora estamos probando el emulador de PSP y corriendo el juego de Dragon Ball Z y realmente es muy eficaz emulando esta clase de consolas. Este es otro de los servicios que le podemos dar a una T-Bots con grandes características. No solo tenemos un centro multimedia de videos y películas sino también un centro de diversión para todos los juegos y emuladores que podamos encontrar para la plataforma de Android. Ya por último les voy a mostrar el funcionamiento de Chromecast o Miracast que inicialmente la aplicación por ejemplo de Miracast no viene instalada en la T-Bots. Tendremos que instalarla por nuestra propia cuenta. Para eso en los próximos días les subiré un video tutorial de cómo se hacen. A fin de cuentas tenemos la posibilidad de visualizar todo lo que estamos haciendo en el móvil y verlo directamente reflejado en la pantalla del televisor usando el T-Bots como si fuera un Chromecast. Así podemos por ejemplo ver las fotos y videos que tenemos en el móvil. Bueno gente hasta aquí ha llegado este video. Si te gustó te agradezco que dejaras tu like y te suscribas a este canal de YouTube donde compartimos análisis sobre productos tecnológicos, aplicaciones para tu móvil y para las Android TV Bots. Nos vemos y hasta la próxima.